¿Es de nueva formación? Bueno, ya estuvo accederado hace dos años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho. Pues vamos a ver si es suerte, porque tengo que meter al equipo del sistema y a partir de las dos, que se acaba el plazo, y a las dos, el ordenador... Y ahora me lo cogerá. Pues meta lo que falta, corra. ¿Qué más necesita? Los. 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 Mi. Dos. A menos conmigo con G, ¿verdad? Por favor, de ese prisa, a ver si nos vamos a quedar fuera. Pues vamos a repasar todo antes de validar... ¡Dele ya! ¿Lo ha cogido? Escrito positivamente en la modalidad de atletismo. ¿Cómo que atletismo? Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Ambra la bala! ¡Muy bien! ¡Eso es! A mí esto me parece un peligro. ¿Por qué somos un equipo de payaso? No. De... De... ¿Por qué es una persona con las capacidades habituales? ¿El corazón? Pues eso, encabronarse, querer ganar siempre, desconfiar. ¡Ostia! ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado este vídeo, dale like, aquí abajo, suscríbete, dale like, aquí abajo, venga, no tardes, dale like.